carrera fue Marcelo Bielsa. Y ese tipo de relatos, nosotros lo tenemos muy poco con Manuel Pellegrini porque su carrera ha sido afuera. Es un tremendo entrenador, pero lo que dejó en Chile, Marcelo Bielsa fue demasiado. Entonces, por eso, el cariño, más allá de que sea un foráneo, y lo tiene completamente merecido. Cuando analicemos la calidad de técnico, podemos hacer otro tipo de debate. Dalata un poco caer en este tipo de comparaciones también constantemente. Capacitamos la calidad de técnico, podemos hacer otro tipo de debate. Dalata un poco caer en este tipo de comparaciones también constantemente. Capaz que en un par de días estemos hablando quién marcó más en el Betis, el Pato Yáñez o Manuel Pellegrini. Y vamos a caer en discusiones que son bien intestinas y bien innecesarias, pero pero nada, lo lo de Bielsa tiene un sitial en Chile muy bien ganado, marcó una época en el fútbol chileno, generó un cambio en el fútbol chileno, y Manuel Pellegrini más bien ha llevado la bandera chilena en el extranjero de muy buena forma, la ha hecho flamear, pero como que está eso pendiente de que de que aquí deje algo que que el futbolista y la gente lo pueda recibir. Bueno, antes de ir al entretiempo, te quiero pedir, Edson, que nos cuentes qué va a pasar hoy día en el tribunal de disciplina. Ya sabemos de que hay cerca de siete ocho clubes que se metieron en este lío contra Melipilla, pero es el día clave porque se van a escuchar los testimonios y se supone que se van a exponer los nuevos antecedentes, ¿No? eh que dicen eh quienes son los demandantes en este caso que hoy es el día fundamental porque se entregan las pruebas, porque se entregan las pruebas físicas, eh bajo el argumento también eh de decir de que justamente las pruebas se se presentan el día de la audiencia, de la audiencia, no se presentan antes, y dicen que tienen un respaldo, vamos a ver qué qué pasa, qué tan potentes son estos antecedentes, qué tan verídicos son, y qué termina determinando el tribunal de disciplina, que no necesariamente tiene que emitir un veredicto hoy, porque probablemente se va a tomar el tiempo para revisar estos antecedentes antes de de emitir un juicio. Es una historia compleja, es una historia larga, eh es un tema que nos tiene a todos aburridos un poquito, de decir, oye, ¿Por qué ahora se están tomando estas decisiones? ¿Por qué ahora la denuncia? Pero, pero quienes eh levantaron este tema dicen que hoy van con las pruebas potentes y vamos a ver qué pasa. Sí, pues, estamos ahí a la expectativa, pero lo importante es que ojalá cuando se revisen las bases del próximo torneo, se establezcan límites, porque a mí me parece que acá, y está muy claro, la gente que tenía antecedentes, que desconocemos su envergadura, lo guardó a conveniencia. Oye, si mi club cae en zona de promoción o bajamos, lo tiro, me sumo. Si no, no. Tal cual. Entonces al final termina ensuciando el torneo. Yo estoy muy de acuerdo con decir, bueno, si hay alguna duda con respecto, por ejemplo, a el tema de los dobles contratos, o a la vinculación de los jugadores, bueno, después del cierre del libro de pase hay treinta días para presentar las reclamaciones. Y después, chao. Porque si no, imagínate la imagen que estamos dándose fuera, si hoy día se cambian los descensos y termina bajando dos clubes por secretaría. Sería horrible, hablaría mal de nuestros negocios. Hay varias opciones, yo he defendido la postura de que de que haya un una fecha límite de de presentar un reclamo hace mucho rato, defiendo esa idea y digo que tiene que prescribir en algún momento, treinta días, cuatro fechas, tres fechas, no sé, lo tendrán que definir los presidentes, pero pero tiene que haber un límite, porque si no, aguanto todo el torneo, veo si me afecta, no me afecta, si no me afecta, no pasa nada, si me afecta, lo lanzo, y se termina definiendo todo por secretaría, como ha pasado en varios campeonatos ya en el fútbol chileno, en primera y en el ascenso, me parece que eso hay que corregirlo urgentemente, ayer hablaba con gente de Cupiapó, están a la deriva, Cupiapó nadie habla, pero te digo que desde el técnico, desde los futbolistas, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para para renovarle a un futbolista? ¿Cómo hace el futbolista que tiene oferta de un equipo del ascenso? ¿Voy? ¿No voy? Porque a lo mejor si juego la liguilla puedo jugar en primera y me voy a ir a aferrar a un contrato a un equipo del ascenso, o sea, es tan importante, tienen que dejar sus domicilios, donde arriendan, donde viven, si se juega en enero la liguilla, si no se juega, no, no, es tres